Muchísimas gracias al Instituto Interamericano por la Democracia por esta oportunidad de dar mi opinión en relación a lo que está ocurriendo en El Salvador. Es importante destacar que el fenómeno que se produce bajo la figura de Nayib Bukele se ha presentado en otros países con algunas singularidades, y es que este individuo, como ya lo han explicado los otros miembros del panel, pasó por una etapa en la cual estuvo comprometido trabajando de manera directa con un individuo como José Luis Merino, el comandante Ramiro. Una persona que tiene directa influencia con las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, que sirvió como un mecanismo para el lavado de dinero en grandes proporciones, que fue capaz de tocar bancos, de crear bancos centroamericanos y de participar directamente en una red de lavado de dinero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas. Pero también participó en las redes de lavado de dinero de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro, de la PDVSA, de Alba Petróleo y de otros negocios que hizo con la cúpula del régimen de esos largos. Cuando Nayib Bukele pertenecía al Frente, él se dejaba seducir por todos los elementos de esa vieja política. En el Frente le ofrecieron dinero. Él recibió, tal cual lo dijo mi buen amigo Dugra Farah, dinero de Alba Petróleo. Él construyó un imperio económico en función de un dinero que hasta el momento no se ha podido manifestar en las auditorias que se han hecho a ver a dónde fue a parar. Paralelamente a esto, cuando él empieza a hablar de una nueva política, aún viniendo y siendo apoyado por la política vieja de El Salvador, por esa política corrupta, él de pronto empieza a crear un personaje diferente, producto del marketing político. Y ese marketing le llevó, con un uso extraordinario de las redes sociales y de los medios de comunicación, a venderse como una nueva opción que rompía con esa vieja política. Y muchos le creyeron, muchos le creyeron porque el manejo del marketing político se hizo de una manera magistral. No solamente usando el Twitter, que es una herramienta clave para su gobierno, sino también a través de una serie de mecanismos que han utilizado dictadores o jefes autoritarios en muchos países de América Latina para llegar a lograr el objetivo que se plantean, y es que la gente crea que hay una nueva forma de hacer política basada en esos elementos, pero que no tiene nada que ver con lo real. Ha pasado un año y unos meses de su gobierno, ya se empezó a oler qué es lo oscuro que hay detrás de Bukele. Dula Farah ha presentado un informe donde hay una revelación extraordinaria de lo que significa su entorno. Ese entorno que Erick Vega y el grupo que lo ha acompañado a José Luis Merino, a Alba Petróleos, y a las redes de corrupción Farpe, Devesa, Socialismo del siglo XXI. Pero también hay otros elementos. A Nayib Bukele se le acusa de nepotismo, de haber incluido dentro de su equipo de gobierno personas que estuvieron ligadas a él muy cercanas cuando era alcalde de Nuevo Cuscatlán y cuando estaba frente a la alcaldía de San Salvador. Son miembros de esa clase política antigua, son miembros de esas líneas de corrupción. Cuando estábamos revisando el currículo y en algunos casos frontuarios de los miembros que le acompañan en el equipo de gobierno, tuvimos oportunidad de revisar elementos claves que nos permiten señalar que no hubo cambio. El cambio es cero cambio. También tenemos elementos en la investigación que nos ha permitido revisar que dentro de ese gobierno de Nayib Bukele, aunado a todos estos elementos del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, Arena, Ghana, etc., hay algunos personajes que son estrellas del marketing político y de la venta de productos como mercancías, en este caso políticos, en Venezuela y en América Latina. Hay un grupo que lo acompaña que es venezolano, que son muy cercanos a Leopoldo López y que constituyen una especie de cuerpo que permite al presidente Bukele ofrecer información, alguna de esas informaciones por lo general no se acercan a la realidad, sino que son manipuladas. Tenemos los nombres de las personas que forman parte de ese equipo comunicacional y ese equipo de asesores presidenciales que viene de Venezuela y que está ligada al Partido Voluntad Popular. Tenemos información también y tuvimos oportunidad de ver al señor Nayib Bukele acá en Nueva York, el año pasado cuando estuvo presente en la Asamblea General de Naciones Unidas. Allí pudimos ver a su jefe de prensa y a un grupo que lo acompañaba, con una actitud absolutamente hostil con la prensa, con la prensa que preguntaba. Ellos se hacían acompañar de un grupo de periodistas que se entremezclaban con los periodistas independientes o los periodistas internacionales para evitar que surgiera una pregunta que no fuera del agrado de Bukele para inmediatamente ser rechazado. Yo tuve oportunidad de preguntarle y las preguntas, al no ser del agrado, sencillamente eliminaban y eso me hacía recordar a Hugo Chávez y a Nicolás Maduro y a todos los miembros de Venezuela. Hay otro aspecto que nos llama muchísimo la atención, que ya a hablar lo explico muy bien, y es todo el proceso que él ha hecho desde que llega al poder para empezar a controlar las instituciones para evitar que se produzca esa división de poderes que enmarca una democracia, un sistema democrático con independencia de poderes. Se ha señalado no solamente el incidente que hubo cuando él quería que se le aprobara un préstamo de unos cientos y tantos millones de dólares y se presentó con las fuerzas militares a la sede del Parlamento para que se hiciese su voluntad. También ocurrió ya con la Corte Suprema de Justicia, que está ocurriendo con los medios de comunicación, que son independientes y que están acosados. De hecho, quiero solidarizarme con la gente del FADO, que hacen un trabajo extraordinario, pero que son acosados. Esta actitud que ha asumido el señor Bukele con los medios independientes, que investiga, que han revelado elementos que no son nuevos, como por ejemplo esas negociaciones que hizo con la Mara Salvatrucha, las pandillas, a cambio de favores electorales. El trabajo está ampliamente documentado, con documentos que son del mismo gobierno, y el resultado es este acoso y la persecución contra los periodistas y el medio, que hicieron incluso una grosera acusación de lavado de dinero por parte de las autoridades. No sabemos en qué va a parar esto, pero esto definitivamente es una muestra más de autoritarismo. Se quiere llenar y agarrar curules en las nuevas elecciones parlamentarias. Cuando Bukele estaba como alcalde, también tuvo unos acuerdos, negociaciones con las pandillas. Las declaraciones y la información que dio a conocer el Faro deja claro una serie de elementos que permiten pensar que todo esto que está ocurriendo con las pandillas y la disminución de manera mágica de los números de homicidios en El Salvador eran negociados. Ya había ocurrido, no es una cuestión nueva. Son el uso de prácticas que son viejas y que no representan en lo absoluto ninguna ayuda para el mejoramiento o el mantenimiento de la democracia de El Salvador. No representan ningún elemento novísimo para señalar que el presidente cambió, que el presidente enterró esa vieja política a la que él, desde el punto de vista del marketing, se enfrentó para venderse. Otro aspecto que nos llama la atención es que ahora Bukele es el pueblo. Él es el sinónimo del pueblo. Usa la palabra pueblo para embaucar a un porcentaje importante de la población que busca de manera sedienta justicia, libertad, progreso económico. Y para ello es objeto de manipulación por parte del discurso de Bukele. Nos dimos a la tarea de revisar más de 46 discursos. Y el uso de la palabra pueblo para encarnarse a sí mismo de manera repetitiva es grosero. Tal vez lo podríamos comparar con Hugo Chávez, porque ni siquiera con Nicolás Maduro creo que podríamos estar cerca. Este elemento es clave cuando el mandante, el hombre que tiene el poder, se convierte en un sinónimo de pueblo, tenemos al frente a un personaje absolutamente autoritario. Y otro de los temas que quería compartir con ustedes son los socios internacionales. Uno de los que más nos llama la atención es China. El Salvador ha mantenido o mantuvo relaciones diplomáticas con Taiwán, por ejemplo, por más de ocho décadas. Y cuando hubo el inconveniente y China, de manera autoritaria, arropó a Taiwán. Buke decidió abandonar las relaciones diplomáticas con Taiwán y declarar que China era una sola. Logró acuerdos comerciales con China. Entregó espacios geográficos a China. Y abrió a una serie de inversiones que son objetos de discusión y análisis en varios de los centros de investigación, tanto en Washington como en Nueva York y en Miami, sobre la influencia de China en América Latina. La influencia, esa diplomacia, que está basada en inversiones de dólares, pero también en el manejo y control de esa clase política. Y creo que es muy preocupante esa cercanía que ha manifestado Bukele de manera ciega con China y con el partido comunista. También hay referencias de presencia y algún acercamiento de Irán y de los cuerpos que le acompañan a la República Islámica Iránica. Estos elementos están en plena investigación. Hay cosas que llaman mucho la atención. Hay personajes que forman parte de ese entorno de Bukele que han jugado roles fundamentales en el proceso que abarca todo lo que se llama a nivel de América Latina el eje del mar. No sé si es que estoy pasada de tiempo. ¿Es la verdad? Y la revisión para concluir con todos estos elementos que nos llaman mucho la atención y que son de alta preocupación para muchos que están preocupados por la democracia del Salvador y por la abundancia de elementos que señalan que la nueva administración está muy cerca del crimen organizado, que está al borde de muchos personajes que son objeto de investigación por su vinculación directa al crimen organizado, a la corrupción, al terrorismo y a todos los elementos que están vinculados con una enorme maquinaria de lavado de dinero que surgió con la FARC, pero que se amplió con los socios internacionales del socialismo del siglo XXI y que hoy en día se ha convertido, para todos los que han seguido este tema, es un asunto ya prácticamente común, pero que ha convertido a muchísimos de los socios del socialismo del siglo XXI en millonarios y a muchos ciudadanos de América Latina en pobres, hambrientos y sin libertad, como es el caso de mi pueblo, de mi tierra, Venezuela. ¡Gracias!